Ella estuvo entre nosotros, lo que el sol atrapado por un niño en un espejo Pero sus manos alejan los malos sueños Como las manos de la lluvia, las pesadillas de las aldeas Sus manos que podían dar de comer a la noche, convertida en paloma Era bella como encontrar, nidos de perdices en los trigales Bella como el delantal, gastado de una madre Y esas palabras que siempre hemos querido escuchar Cierto estuvo entre nosotros, lo que el sol en el espejo Con que un niño juega en el tejado Pero nunca dejaremos de buscar sus huellas En los patios cubiertos por la primera helada Huellas perdidas tras una puerta herrumbrosa cubierta de azaleas En los patios cubiertos por la primera helada En los patios cubiertos por la primera helada